Vivo en una hermosa ciudad, llena de vida y de lugares increíbles. ¿Pero sabían que existen dos Guadalajaras? ¿O se han preguntado de dónde proviene la palabra Guadalajara y su significado? ¿Sabías que gracias a una mujer, Guadalajara fue fundada? Así que en este video vamos a descubrir cuáles fueron los motivos de esto, y responderemos estas interrogantes. Guadalajara, también conocida como la Perla Tapatía, es la segunda ciudad más grande de México, pero quizás sea la más hermosa de todas. Tiene diversos edificios emblemáticos, antiguas leyendas, sitios naturales y tradiciones únicas que no puedes encontrar en otro lugar. Es gratificante caminar al amanecer por su glorioso centro histórico, verla iluminar tal como una perla, admirarse de lo bella y bien conservada, manteniendo su nombre como Perla Tapatía. Su nombre proviene del árabe Wat Alijara, que significa río que corre entre piedras. El gentilicio de Guadalajara, sin embargo, es Tapatío, que proviene del náhuatl Tapatíotl, que significa que vale por tres. Este término hacía referencia a tres costales pequeños de 10 granos de cacao cada uno, que eran utilizados como moneda para intercambio de productos entre los habitantes del Valle de Atemejac, en Guadalajara. Guadalajara fue fundada cuatro veces, antes de establecerse en el Valle de Atemejac. La primera fue en Ochitlán, hoy Zacatecas, en 1531, lugar árido y nada agradable, ahí pelearon con los indios. La segunda se dio en Tonalá en 1533, pero Nuno Beltrán de Guzmán destierra a la población fundadora del lugar, porque supuestamente él deseaba las tierras para instalar la sede de su marquesado, como lo tenía Hernán Cortés, el cual ostentaba el título de marqués del Valle de Oaxaca. La tercera se llevó a cabo en Tlacotlán en 1535. Por las constantes luchas que tenían con el lindo Tenamaclin el Bravo, casi todos los españoles murieron incluyendo el pueblo. Era tanta la presión de Tenamaclin que los españoles se dieron en la necesidad de pedir ayuda, y el primero en acudir fue Pedro de Alvarado, quien con un gran ego por sus hazañas militares en Tlacotlán y en la conquista de Guatemala, creyó que aquí repetiría sus progresas fácilmente. Pero esa es otra historia. Seis años duró el infierno para los españoles. La llegada del Virrey Mendoza fue muy beneficioso y gracias a ello por fin derrotaron a los indígenas. Pero viendo un muy inseguro lugar, comienzan con su exodo y se dirigen esta vez a Tlacotlán, buscando el refugio del convento de Fran Antonio de Segovia. Ahí fue donde Antonio de Mendoza propuso el establecimiento de la nueva ciudad. Imagínate, después de haber soportado toda una odisea de percantes, era lógico que la gente estaba asustada. Ya no creían en nada ni en nadie. Y comenzó el desmadre. Gritos iban y gritos venían. Todo era muy confuso. Querían fundar una ciudad teniendo como vecinos a una tribu de indios a un lado del río, que hoy en día es el río San Juan de Dios. Pero un potente grito salido de la garganta de Cristóbal Oñate hizo que la gente volteara y permaneciera en silencio. Sacó su cuchillo y lo clavó en el tronco de un árbol que estaba frente de él. Entonces dijo, caballeros, soldados y compañeros míos, y los presentes estáis. Aquí señaló orca y cuchillo, fundo y sitio la ciudad de Guadalajara, la cual guardé Dios por los largos años, la cual pueblo en nombre de su majestad y en su real nombre guardaré y mantendré en paz y justicia a todos los españoles, conquistadores, vecinos habitantes, forasteros y a todos los naturales, guardando y haciendo tanto justicia al pobre como rico, al pequeño como al grande, amparando a las viudas y a los huérfanos. Caballeros, yo ya tengo poblada la ciudad de Guadalajara en nombre de su majestad. Si hay alguna persona que lo pretenda contradecir, salga conmigo al campo, donde le pondré a batallar, lo cual se lo aseguro, porque en su defensa ofrezco morir. Y ahora y en cualquier tiempo, defendiéndola por el rey, mi señor, como su capitán criado y vasallo, y como caballero. Y entonces, tres veces lo repitió, para que no quedara lugar a dudas. Pero como siempre, continuó el descontento. Y entonces se paró a un lado de Cristóbal Oñates, la señora Beatriz Hernández, y se hizo un silencio sepulcral, diciendo casi gritando, Gente, aquí nos quedamos. El rey es mi gallo, y aquí nos quedamos a las buenas o a las malas. Y un momento después, estallaron los aplausos. Todo esto pasó el martes 14 de febrero de 1542. La última fundación hecha por una mujer que poseía valentía, orgullo y coraje. Españoles e indígenas vivían divididos por el río San Juan de Dios. El río de San Juan de Dios dividía la ciudad de Guadalajara. Los españoles vivían en el lado poniente, y los indígenas en el área oriente. Según los historiadores, la razón de la separación es que los conquistadores temían que las razas hispánicas que vivían en la región los mataran. Tomó el nombre de Guadalajara, porque el nuño detrás de Guzmán le encomendó a Juan Oñate que fundara una villa que llevara el nombre del pueblo donde nació, allá en Castilla, que era el de Guadalajara, vocablo de origen sarraceno, que significa río de piedras o río entre piedras. Tuvo lugar la ceremonia de la última fundación de esta ciudad en el sitio, hoy ocupado por el flamante Teatro de Goyado. Bueno, hasta aquí este video. Si quieres agregar algo más al tema, puedes hacerlo en la sección de comentarios abajo. O si prefieres, puedes ver más videos de este. No dudes en suscribirte al canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.